Amigos, amigas, hoy es el gran día, vamos a llegar al fondo de la cuestión ¿Qué ocurre con esas famosas momias de Nazca? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos ante una revelación? ¿El mayor descubrimiento de nuestra era? ¿O quizás pura farsa? Sí, seguro que ya te has dado cuenta Estamos hablando de esa sesión del Congreso de México del día 12 de septiembre donde pudimos escuchar varios testimonios acerca del fenómeno extraterrestre y que ha sido un boom mundial con mucha repercusión Yo ese día quise ayudar a resolver las dudas que podían surgir en un vídeo publicado el pasado día 14, el jueves donde analicé pormenorizadamente lo que había sucedido y di mi visión científica de la cuestión Pero al llegar al tema de las momias yo ahí me detuve Sí, es verdad, me posicioné categóricamente Se trata de un fraude, uno además muy chapucero Pero no me extendí sobre los motivos de esta aseveración Y es que cuando yo empecé a analizar lo que había ocurrido ese día estuve buscando fuentes, revisando testimonios intentando encontrar la verdad detrás de todo lo que se dijo Me leí los papers de Avi Loeb, por ejemplo intentando entender a fondo sus estudios Y a estos temas me aproximé con genuina curiosidad la que me caracteriza, intentando entender los razonamientos, las pruebas con espíritu crítico, con honesta predisposición armar el puzzle con todas las piezas que yo me iba encontrando y usando por encima de todo la razón Y todo fue bien, hasta que me tocó analizar lo de las momias de Nazca Entonces no pude más que llevarme las manos a la cabeza No salía de mi incredulidad, literal me quedé en shock Me costó todo el día salir de ese estado de espanto, de total colapso ¿Qué había ocurrido aquí? ¿Qué está pasando con este mundo? Pues hoy amigos y amigas voy a intentar responder a estas preguntas de la forma más objetiva y científica posible Te voy a mostrar lo que he encontrado en esta búsqueda que incluye, y estoy muy agradecido por ello una conversación con un investigador, arqueólogo que analizó estos cuerpos Y finalmente como siempre daré mi opinión personal que en este caso viene con una importante reflexión Así que vamos allá con esta revisión de las momias de Nazca, amigo, yo al coin to flip it Pero antes dejen que felicite apropiadamente a todos los mexicanos en sus fietas patrias Así que Déjame poner esto por aquí Y como agradecido visitante en este maravilloso país Felicidades a todos los mexicanos Ese país que yo tanto amo Gracias de verdad por decidirme con tanto amor Mi segunda casa Ahora sí, podemos comenzar Quiero empezar este vídeo haciendo algo que nunca hago porque creo que normalmente no es necesario Pero en este caso tan delicado, tan particular Y viendo la repercusión que tiene Creo que es la mejor forma de empezar En particular porque habrá mucha gente que vea este vídeo Y no sepa a quién soy o a qué me dedico Cuáles son mis credenciales o mis intenciones Así que aquí me tienen Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Javier Santaolalla Primeramente, antes que nada Pues me considero un humano muy curioso Amante del conocimiento De la lectura Amo aprender Y amo compartir lo que aprendo Y en ello intento ser honesto Haciendo este ejercicio de aprender y compartir Y en esta búsqueda Me guío por mi propia curiosidad Menos importante que esto que acabo de contar Pero también necesarios son mis credenciales Pues soy físico de partículas Con un doctorado Con una investigación en el CERN Soy ingeniero en telecomunicaciones Y actualmente estudio humanidades en la UNIR Hasta ahí me lleva mi curiosidad Como trabajo, pues soy comunicador científico En redes sociales Pero también en televisión Libros, conferencias Y al respecto soy totalmente autónomo No pertenezco a ninguna institución Ni dependo ni financiera Ni contactualmente de ningún organismo Ni ente físico o abstracto No reporto a nadie Ni tampoco formo parte de ninguna asociación Ideología particular No tengo agenda Ni discurso Ni línea editorial Tampoco dependo financieramente Ni en soporte de ninguna manera Este tema en particular De hecho casi nunca entro en estos temas Más que cuando creo que puedo aportar algo a la discusión En definitiva Que solo respondo ante mi propia fidelidad Hacia la verdad Mi honestidad Mi propia conciencia Con un respeto profundo de responsabilidad social A ustedes Porque amo mi trabajo Y ese amor por mi trabajo Va naturalmente e indisolublemente Unido a un profundo respeto Por tu tiempo Y por tu integridad Vamos, que me he enfrentado a este tema Con una genuina curiosidad Sin ningún tipo de coacción Ni presión Hacia ninguna posible conclusión Por parte de nadie Soy intelectualmente libre Siempre me puedo equivocar Es verdad Pero lo hago con estos valores Debiéndome solamente a ellos Y al respeto profundo que tengo Sobre cada uno de ustedes Así que rotundamente Puedo afirmar que me debo a la verdad O como dijo con mejores palabras Newton Amicus Plato Amicus Aristóteles Magis amica veritas Es decir Platón es mi amigo Aristóteles es mi amigo Pero mi mayor amigo Es la verdad Sabio Newton Y muy nerd Que vamos, como resumen Que no tengo ningún interés particular En este tema Más que el que me guía la curiosidad Y la responsabilidad De ofrecerles información de calidad A todos ustedes Confían en mí Y yo les devuelvo Esta confianza con honestidad Dicho esto Como preámbulo necesario Les voy a contar Con ayuda de un experto Lo que encontré Sobre estas supuestas momias de Nazca Y este experto Se llama Flavio Estrada Él es arqueólogo forense En el Instituto de Medicina Legal Y Ciencias Forenses de Lima Miembro fundador Del equipo forense especializado Del Ministerio Público Y miembro de la Asociación Latinoamericana De Antropología Forense Y ha tenido la amabilidad De contar su experiencia Con este caso Se trata, como les digo De un investigador peruano Arqueólogo Que ha tenido acceso A estas muestras De primera mano Las ha analizado Él mismo en profundidad Así que tratamos con un testigo Directo de todo esto Así que vayamos a la cuestión Y respondamos la pregunta ¿Son estas momias reales? ¿Qué dice la ciencia? Pues antes de responder A esta pregunta Merece la pena Que empecemos por el principio Porque aunque esto saltara Este martes pasado En realidad Esto no es nada nuevo ¿Viene de atrás? ¿De dónde surge todo esto? Pues hay que ir a rebuscar Al año 2016 Flavio nos lo cuenta Mira, en el año 2017 Las redes Como siempre Este Dieron la noticia Espectacular El presunto hallazgo De restos de alienígenas ¿No? De alienígenas ancestrales Eso De las redes Básicamente en YouTube Saltó a los medios de comunicación Ya públicos En las cuales Una persona Cuyo nombre en las redes Es Kravix Ese es su seónimo Kravix es un ciudadano peruano ¿No? Él había comprado Algunos de estos elementos Entre los que se incluían Unas cabezas Unas manos tridáctilas Pequeños muñequitos De 20 centímetros Y él los popularizó En las redes Como el hallazgo De estas mumias ¿No? Porque decía que su Su compañero Su amigo Que era un guaquero Había descubierto esta tumba En el desierto de Nazca ¿No? Es decir Que no se conoce bien Su procedencia Es anónima Todo lo que sabemos Es que todo empieza Cuando estos Especímenes Llegan a las manos De un personaje En redes Que comienza a extender La noticia por internet Pero la cosa estalla Cuando ese caso Llega a oídos De un conocido personaje Quien populariza Estas figuras Entonces con el tiempo Con el tiempo Llamó la atención De diversos medios Entre los que está Este señor El periodista Ya conocido Que no mencionaré Su nombre El cual Se ha presentado Hace algunos días Atrás En el Congreso Mexicano Y ha presentado Parte de estos elementos Que Del cual Todo indica Que son Los mismos Elementos Procedentes En el mismo lugar O sea El mismo Faricante De estos muñecos Solo que ahora Lo ha presentado Directamente Como uno Como el hallazgo De los cuerpos De seres extraterrestres Acá en el Perú Hablaban de seres Intraterrenos Híbridos Reptiloides Humanoides Y toda una Certa De conceptos Espectaculares Que no conducían A nada Pues vale Hasta ahora Lo que tenemos Es esa versión Sobre la naturaleza De este hallazgo Que se trata De seres híbridos Intraterrenos Como dice Flavio Seres de tres dedos Y con una naturaleza Distinta a la de nuestra especie Pero un análisis Científico riguroso De este caso Es compatible Con esta descripción Si este cuerpo Fuera estudiado Por un laboratorio Por una universidad Por un equipo científico ¿Qué diría De estos restos? ¿Lo confirmaría O lo refutaría? Pues amigos y amigas Aquí viene lo bueno Se viene lo chido Como diría Luisito Comunica El punto importante El nudo de la cuestión Atentos a lo que dice Flavio En este punto Volvemos al experto Posteriormente La fiscalía De Nazca Intervino Y parte de estos elementos Fueron enviados A la instituta De medicina legal Al servicio De antropología forense Para el análisis Respectivo Donde tuve la oportunidad De analizar Parte de estos elementos Algunas cabezas Con una presunta piel También estas manos Tridáctilas Grandes Separadas De algún cuerpo completo Eran cosas así Muy sueltas A los que tuvimos acceso Hicimos análisis De espectroscopía Infrarroja Descubrimos Que tenían Goma sintética Esa goma Goma de colegio Tenían Cianocrilatos Ese pegamento De secado rápido Tenían Fibra vegetal En lo que Se presumía Era la piel Entonces Todo esto Nos daba indicios De que estábamos Ante objetos Que eran Manufacturados De manera artesanal De estos mamíferos Entros años O sea Son materiales La procedencia De esta materia prima Huesos de humanos Huesos de animales Es material arqueológico La manufactura Es moderna Porque la manufactura Está armada Con estos pegamentos Modernos Salvo que Hace Dos mil años Haya una fábrica De pegamentos sintéticos Cosa que No Es imposible Por lo menos Hasta el momento Uno ve Este tipo De elementos Y Rápidamente No se da cuenta De que esto Nunca estuvieron vivos O sea Nunca funcionaron Como elementos biológicos Como quieren presentarlos Nunca caminaron Sobre este planeta Esos son Estos armados Son muñecos Tal como yo Los menciono Son muñecos armados Entonces Nos están tratando De hacer creer Que estos muñecos Estuvieron vivos Alguna vez Y la comunidad internacional Ya se ha manifestado Aprovechando que Seguidores Me han pasado Un fragmento documental Que visualmente Es excelente Que muestra muy claramente Esta manipulación Exactamente Siguiendo las palabras Que relata Flavio El documental se llama Los humanoides de Nazca El gran fraude Pues si Tal y como lo oyen Aunque parezca increíble En pleno siglo XXI Es así Alguien tomó Restos humanos Precolombinos Reales Restos arqueológicos Que por otra parte Tienen mucho valor Científico y cultural Y los manipuló Amputando Recortando Juntando Modificando huesos Y pegándolos Con cola comercial Para darles esa forma Que buscaba Con respecto al cráneo Todavía peor Usó el de un animal Quizás una llama Que cortó a voluntad Y dio la vuelta Para conseguir Esa estructura Tan característica Ya saben Se forzó para que parezca Realmente un extraterrestre Pero no cualquiera El de los de la televisión Obvio Y esto que les he mostrado Es una evidencia seria Hablamos de estudios Científicos independientes Con procedimientos modernos Y estándares en ciencia Dentro de la arqueología Y otras áreas del conocimiento Respaldados además Por toda la comunidad internacional Es decir Esto no requiere discusión Científica Hay absoluto consenso En especial por lo burdo del caso Es que literal Es una obra Que parece de harta tag De hecho literal Es más Como dice Flavio Ni siquiera se necesitan Estudios muy complejos No hay más que saber Un poquito de biología Para darse cuenta De que un ser así No tiene sentido anatómico Es que no podría caminar Su estructura ósea No tiene ningún sentido No podría existir De hecho Flavio Si se han fijado Con muy buen hacer No los llama momias Sino muñecos Y como antes decía Aquí viene un análisis También muy interesante Que hacer Porque esto no solamente Es un fraude Que genera esa información Se trata de un expolio Un daño irreparable A la arqueología A la historia Es patrimonio humano Que están cercenando Además de tratarse De una terrible profanación Peor aún Todo esto genera Un mercado irresponsable Una mafia que pone en peligro El trabajo de arqueólogos Y especialistas Flavio nos da más información Estas acciones Difundidas por estos Pseudoscientíficos Lo que hacen es Tertiversar La historia del Perú Para estos científicos La línea de Naka Machu Picchu Sacsayhuaman Han sido creados Han sido manufacturados Con ayuda De otros seres De otros planetas O sea No le dan La merecida Contribución De estas sociedades Prehispánicas Al desarrollo Tecnológico Técnico Y tecnológico De la De la cultura humana O sea Es una total Tercibirización De la historia Y eso parte Entonces Desde hace muchos años A partir de este libro De Erich von Daniken Que hablaba De unos dioses Venidos de otros planetas Para inspirar A las culturas Y menciona Y menciona Desde Muy seguido Lo que es Naka Con las líneas De Naka Para él eran Estas cosas Estas líneas Serán hechas Para honrar O para que sean Vistas por los dioses Ya que desde el suelo No pueden ser vistas Estas líneas De estas Materiales Que han Que han Han sido Difundidas Últimamente Hay una gran cantidad De pequeños muñecos Que están en distintos Departamentos del Perú Hay un grupo De estos muñecos Que están en 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 Ica Hay otro Que está en Puno Hay otro grupo Que están Este Enventiéndose en Lima Hay un tráfico Ahorita De estos elementos Estos elementos Están comprando Y vendiendo A Bastante precio Que llegan A los miles De dólares Hay un tráfico De estos elementos Y para Para manufacturar Estos elementos Definitivamente Tienen que ir A los cementerios Arqueológicos Para conseguir La materia prima Entonces Ya no solo Están vendiendo El oro Saqueado La cerámica Que saquean De estas tumbas Ahora están vendiendo También Las mismas momias A las cuales Modifican las manos Modifican los pies Y las hacen ver Como si fuesen Los cuerpos De alienígenas Ancestrales Cosa que Es inédita En la En la historia Del Perú Mientras esto Solo nos queda Una última pregunta ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué llevar Este fraude tan lejos? Incluso hasta El Congreso Mexicano Pues para responder A esta pregunta Algo más delicada Dejen que les cuente Una historia Les presento A este señor de aquí Su nombre es Phineas Tyler Barnum Phineas provenía De una familia De pocos recursos Nacido en el año 1810 En Bertel Connecticut Estados Unidos Y para ganarse la vida Decide ir a la gran ciudad 1834 Pisa en New York Literalmente sin nada Y una familia que cuidar Así comienza su trayectoria Trabajando en una tienda De comestibles Y más tarde Vendiendo biblias Hasta que conoce A una mujer Joyce Head Que vivía viajando Por el país Cobrando por decir Ser la niñera George Washington Y contando historias De él Pues haciendo cálculos Phineas flipó Debería tener Unos 160 años Así que se puso a pensar Y dijo ¿Y por qué no hacer un show Y venderlo? Así es como empieza A los 25 años Su andadura en el show business Compra un museo En Broadway Y se dedica A exhibir piezas asombrosas Se trataría De un freak show Con Joyce La mujer bicentenaria De 160 años De quien hemos hablado Los llameses Chan Yeng Bunker O Francesco Lentini El hombre con tres piernas Y dos genitales Entre otros Pero la mayor atracción De este museo El museo Barnum Era Una momia Sí De una sirena Pescada por unos marineros En Fiji Bueno Perdona que te decepcione Pero en realidad No se trataba De una sirena Más bien era un objeto De un metro Formado por la cabeza De un simio Cocida al cuerpo De un pez Un salmón Hecho de forma muy burda En Japón Y comprada por un marinero Británico Que finalmente Llegaría a Estados Unidos Phineas descubrió este objeto Y lo alquiló A su propietario El museo de Boston Claro Ahora la cosa Tiene que colar Así que En este punto Phineas saca Sus mejores dotes De persuasión Y manipulación Imprimiendo folletos Contando una historia falsa De una sirena Capturada en Fiji Engañándola a prensa Con falsos expertos Como el doctor Del liceo británico De ciencia natural El doctor Griffith Y fue un rotundo éxito Durante los años 1841 Y 1865 Su museo recibió 38 millones de visitantes Estamos hablando De algo más De la población De todo el país Sí Phineas había convertido Gracias a sus fraudes Siendo el de la sirena Uno de ellos En uno de los hombres Más ricos de América Pues ahora toca reflexionar Un poco ¿No les suena acaso Esta historia? Tenemos una criatura Creada artificialmente Uniendo partes De distintos animales Que es posteriormente Comprada Hasta que llega a manos De un experto En el mundo del show Tenemos una puesta En escena Para legitimar su validación Como es el congreso mexicano Y finalmente Tenemos expertos Que se usan Para acreditar el fraude Y mejor aún Si podemos usar Un centro con gran prestigio De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México Quien realizó Los análisis De carbono 14 Estos seres Tienen Alrededor de mil años De antigüedad Sí Ahí colamos la UNAM Que no tiene nada que ver Con esta investigación Como ya ha dejado Por cierto Oficialmente Bastante claro A través de un comunicado Donde refiere A esta gestión Una solicitud De tratar unas muestras Sin ningún compromiso Más allá Si obviamente se trata De muestras antiguas Son piezas Con más de mil años Pero hasta ahí Alcanza el trabajo Realizado en la UNAM Nada más Sobre la autenticidad De sus declaraciones No se han pronunciado En cualquier caso Usar el nombre De la universidad De la UNAM Una de las más prestigiosas Del mundo Ayuda falsamente A legitimar las conclusiones Que como ya hemos podido ver Son totalmente fraudulentas Pero aquí la UNAM No tiene nada que ver Como ven Es una treta Una maniobra Al más puro estilo De Phineas Barnum Entonces estamos acaso Ante el Phineas Del siglo XXI Pues puede ser Pero lo triste Es que en 1800 El mundo era otro No hemos aprendido De la historia Y ni siquiera Los avances Parece que sirvan para nada Es increíble Que algo así Cuele todavía En nuestros tiempos Ah amigos Amigas Las pruebas son aplastantes Y la verdad Que el proceso En sí Es más que decepcionante En primer lugar Porque yo Como muchos otros Quiero creer Pero es mucho más importante La verdad Que mis expectativas Siempre irá por delante Y era mi razón Y el segundo Porque es doloroso Ver el daño Que se hace A la opinión pública Con todo esto Además del patrimonio histórico Lo que ocurrió el otro día En el Congreso Es terrible Un insulto A la inteligencia Una atrocidad Sin más calificativos Un atropello A la lógica Una calamidad Que debería hacer retorcerse En su tumba A los padres de la ciencia Estamos hablando De una pantomima Realizada impunemente En la casa Del pueblo mexicano Que mina En la confianza De la gente Confunde al ciudadano Honesto Y genera ruido Innecesario Sobre un tema serio Sirve además para monetizar Un mercado fraudulento A dañar el patrimonio histórico A entorpecer El trabajo científico arqueológico Y por desgracia también A polarizar la opinión pública Yo y mis compañeros Hemos recibido Y seguiremos recibiendo Muchos insultos Por este trabajo Que a mi no me pesan Porque es parte de mi profesión Pero me apena Porque se forman Bandos en esta cuestión Como decía Yo soy un fan honesto Del fenómeno extraterrestre Quiero creer Tanto como muchos de ustedes Pero no voy a dejar Que mis ansias Me cieguen La razón y los hechos Son la guía hacia la verdad El resto es palabrería Cutería Falsedad Fantoche Un show Es perpéntico Que nunca debió Haber ocurrido Es macabro Es suez Y es profundamente vergonzoso Ojalá que en el futuro Se use en estos espacios Para reclamar más visibilidad De científicos en sus áreas Para luchar por unas mejores condiciones laborales De becas De puestos de laboratorios De investigaciones serias Que puedan incluir Como no La búsqueda extraterrestre Pero que sea desde un punto de vista Que enriquezca Informe Cultive E impulsa La ciudadanía Para una sociedad mejor Como decía Oppenheimer En una entrevista Al final de su muerte Pues esto es todo amigos Espero que les haya gustado Este vídeo Y les haya hecho reflexionar Y les importe también Información valiosa Para entender más En profundidad Estas cuestiones Yo me despido de ustedes Contando las gracias a Flavio Por haberse pasado por aquí Y les digo Que den mucho alcohol Que estudien Porque algunos de ustedes Puede ser la próxima manicurí O el próximo Albert Einstein Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Piratillas Ah Y viva México Cabrones Hasta pronto